Hoy, por fin, 77, lo que es la torreta, el equipo y demás historias, que además seguro que hay muchas cosas que tendré que magnetizar o buscarme la vida de cómo engancharlo. Pero hoy es un paso menos para terminar la colección del Conquest y cumplir el destino, que es que para el 9 o 10 de Enero, que es cuando empiece Imperium, pues estemos libres de esta colección y la pille con ganas. Así que vamos a quitarnos, por fin, hoy, esta super matriz de armamento. Vamos a ver con qué misión nos meten aquí a la aventura del Repulsor y después encontrar a alguien que me imprima la torreta de arriba para más disfrute y cachondeo y poder hacer la otra versión del Repulsor, que sería la versión que es el Executor. Tenemos el chasis terminado, que tengo que decir que esto es un Galimatías de montaje. Estoy editando todavía el vídeo de montaje porque quiero añadirle la torreta para que esto se vea todo bien. Así que hoy vamos a ver la revistita, después montaremos esto en directo, haremos cualquier respuesta de comentarios. Y seguiremos con el siguiente post. Aquí nos van a explicar cómo pintarlo, que el siguiente post será pintarlo, que eso va a ser más cachondo todavía. Hay que decir que en principio en este pack no sobran piezas más que armas, que si las quieres magnetizar, pues vas a tener acceso a todas ellas. Pero bueno, teniendo en cuenta que en muchas de las listas vamos a llevar suficiente armamento anti-infantería, yo creo que voy a montar este Repulsor con la opción de anti-vehículos, anti-infantería pesada o anti-vehículos, que sería lo más lógico ya que, bueno, una variante anti-morraya, pues creo que los más espaciales tienen suficientes unidades como para librarse de eso fácilmente. Así que visto esto, vamos con el número. Vale, pues chasis, revisión. Una vez más, vamos a preparar el vídeo más tarde, que os lo intentaré dejar por aquí arriba, cuando se suba este. Y deciros que en mi caso tuve un problema al montaje, por aquí se quedó alguna línea de molde o algo que no hizo que esto compactara, con lo cual he tenido que empezar a rellenar esto de masilla. Aquí en los lineales también, es más que probable que tenga que seguir echando masilla en algunos de los recovecos, pero esto lo voy a hacer cuando terminemos de poner el resto de material, los pedales, los patines, normalmente todos estos están enganchados con un clip, estos de aquí no, estos se caen, así que los voy a pegar después, de que los haya dado una capa de infirmación a todo, porque, bueno, van a ir metalizados, así que no va a haber problema, se sujetan, pero esto seguro que se va a caer con cualquier golpe, el resto de ellos no me preocupan mucho, aún así los voy a poder quitar, pintar y después volver a colocar, que seguramente si los termino ya los colocaré y los echaré una gotita de pegamento para que esto no se mueva. En cuanto a las puertas y demás, la verdad es que no nos dan muchísimas opciones, el sistema de cierre que nos ponen aquí es como el de los reinos, así que por desgracia os vamos a dejar fijos, pegados de una posición o de otra, la única opción sería meter aquí una barrita de plasticar, tipo en un imán, para imantar las puertas, para en un futuro incierto en el que hubiera unas barquillas que colocar aquí o algo, pues se las aplicáramos, pero no creo que vaya a ser el caso. Aún así los voy a dejar sueltas, lo primero para poder coger el bicho este mejor a la hora de pintarlo, y tener zonas a las que no voy a preocuparme de mancharme con las manos y demás, porque van a estar tapadas, en el caso de que vayas a pintar, pues es más fácil agarrarlo por los agujeros de puertas, luego echar además un poco de aerógrafo y demás aquí dentro, pues por si al último momento las imantamos o hacemos algo con ellas, para poder tener un poquito más de acceso, a ver las cosas mejor, y luego porque estas puertas las vamos a poder pintar y hacer dibujitos y poner descalcomanías o lo que sea, cuando están más fácilmente estando sueltas. Lo último que me falta son estas dos cosas, que son equipamiento extra para poner aquí a los laterales, que ahora veremos a ver cómo lo colocamos y ya está, y a ver el número, número 76, 77, perdón, de este material. Repulsor Tank, tercera parte, descubre los Necrons y la guía de pintura del Repulsor, ¿vale? No hay mucho más que contar. Tenemos aquí las escuadras de devastadores, con una iniciación a lo que son ellos. Estos son escuadras de marines espaciales fuertemente armados, entrenados para disparar a sus enemigos con gran distancia, potencia de fuego abrumadora, apoyo pesado o alcance, diferentes tipos de armamento. Ya sabéis que estos ahora mismo, como los están usando en las listas, son tirándolos con una cápsula de desembarco, ¿vale? Vamos a ver más acción, pues cuatro cañones de fusión o dos fusiones, dos grab, tirándolos por cápsula de desembarco, dependiendo de qué legión sean. Están cuatro misiles, cuatro lanzamisiles, vamos a ver, pero solo si están atrás. Y hay otras combinaciones mejores, sinceramente. Y el cuatro grabs, pues de momento, no se han metido de nuevo, por las reglas de las almas, pero nunca se sabe. Los centuriones devastadores, por la misma razón, ahora mismo no se están usando, pero puede, oye, nunca se sabe, que los cuándo se vuelvan a meter. Obviamente, si pudieran entrar otra vez, efectivamente, en cápsula de desembarco, otra historia cantaría, otro gallo cantaría, ¿no? Mejor tirar tres centuriones y un bibliotecario, era una combinación muy tocha y muy vasta. Pero bueno, pagar un Land Raider para llevarlos no me parece rentable. Tiene potencia de fuego abrumadora contra infantería y también como anticarros, ¿de acuerdo? Aún así, vuelvo a decir lo mismo, tenemos la sección primaris, que hacen más de lo mismo. Y bueno, pues estos sí pueden ser transportados en vehículos que estamos usando ahora mismo, como por ejemplo repulsos, etc. Organización de la compañía. Esto es interesante en cuanto a la primera compañía, que es la compañía veterana. Tenéis aquí el Capitán, Contenientes, Drain of Transportes, Capellán, Apotecario y el Líder Porta Estandarte. Y luego tenemos 10 escuadras de veteranos, que se dividen entre Stengan, Vanguard, Terminators e Intercessors Veteranos. La segunda y quinta compañía de batalla. En este caso, hay mayores Space Marine que cumplen con el CODES. La segunda y quinta se conocen como compañías de batalla. Están formadas, son las que combaten en primera línea, con el apoyo de tropas de otras compañías. Seis escuadras de línea, dos de apoyo de combate y dos de apoyo de fuego. Pesadas, apoyo de combate, vamos, ataque rápido. Sexta y séptima compañía son solo escuadras de línea. No llevan refuerzos de apoyo. Octava compañía es la compañía de asalto. Son todas unidades de asalto. Novena compañía son todas escuadras de devastadores. Bueno, escuadras de apoyo de fuego. Y la décima compañía son acciones de vanguardia. Que son la compañía de exploradores. Y bueno, aquí tenemos la iniciación a los Necrons. Que es cachondo, ¿no? Porque esto es en octava edición. La novena edición. Que te termina la colección con... Bueno, aunque esto ya habían empezado, ¿no? Ya habían empezado la novena edición. Pero que te terminen con los Necrons, pues es bastante bonito. Porque es la iniciación lo que venía después. La colección va a durar mucho más. Bueno, esta edición va a durar mucho más en cuanto a... Por el retraso que tienen debido a los transportes y demás. Pues lo mismo sabemos antes de tiempo de que va a ir la décima caja, ¿no? Bueno, orígenes ancestrales. Armas arcaicas, pero que hacen muchísima potencia de fuego. Renovación de algunos vehículos. Cosa que se agradecen como siempre. Algunas miniaturas impresionantes. Como son el Zetan, el Nightbringer. A ver si sacan una nueva... Bueno, a ver, el nuevo Zetan, perdón. Es maravilloso. Vale, no tiene nada que ver con este. Y puede ser muy interesante. Y ya vamos a la sección Píntate tu repulsor. Lo primero de todo, recordad que aunque esto es un plástico. Vale, aunque esto viene pintado en azul. Esto es plástico. Habría que darle una buena capa. Si le vas a pintar ultra pitufo del azul. Vale, para que vaya cogiendo textura. Y podáis darle más amor y más cariño. Y cubra bastante bien. Bien, obviamente, mejor que darlo a pincel. Sería darlo con un aerófro. Pero si no tenéis, pues pincel y fuera. Aunque yo diría, a lo mejor de todo, podéis hacer imprimación negra. Y a partir de ese momento, empezar a trabajar. Bueno. Están aplicando con el pincel grande. Y además, rollo a pincel seco. Aplicación de metalizados, como ya dije. Baño en Null Oil. Aplicación de pincel seco del mismo color. Para subir los tonos. Ahora, ¿quieren trabajar capas base con el Avalon Black? Vale, oscurecer todavía más algunas zonas. Bueno, pues nada. Trabajar con el metalizado. Pintar todos los simbolitos de huesos y demás historias. Trabajar rojos, verdes, cualquiera de colores para indicadores. Amarillos también, podríamos, para las ventanitas y demás. Luces de contorno, de perfil. En este caso, con los metalizados. Recordad que si vais a pintar con pinturas metalizadas, no uséis pinceles de pelo natural. Usad pinceles sintéticos. Vale, vamos a darles un poco de luces, de iluminaciones al negro, con grises. Y a partir de ese momento, baños de Agra Cersei y aplicación de luces. Con dorados, con anaranjados, con blancos. Y pintar el conductor. Este conductor es un tecnomarine. Vale. Por eso que le han pintado armadura de rojo y demás. Y bueno, especial hincapié a la cabeza. Con los años de batalla que lo han hecho y demás. Está bien currado. Y bueno, la peana. Texturización, pincel seco, pintar los bordes y pegarlo. Faltarían las calcomanías, que en esta colección no hay. O por lo menos no hemos encontrado hasta ahora. Pero bueno. Añadimos los patines. Y ya tenemos un repulsor básico pintado. No hay mucho más de lo que hablar. No olvidéis darle un puntito negro para hacer el hueco del arma y que dispare. Por lo demás, pues bueno, está bien. Presentable. Algún daño de batalla, numeritos, no sé, algo. Pero bueno. Aterrizaje forzoso. La guerra de Corbon II continúa desatada. Las batallas abiertas en todo el planeta. Los refuerzos imperiales han llegado en gran número. Y el cielo está lleno de naves de suministro y combate repleta de misiles. O sea que en la anterior misión estaban a la desesperada la defensa. Y ahora de repente han recibido refuerzos. Qué clásico que el imperio de repente reciba refuerzos en el último momento. Y se salve en el culo, eh. Recuperar el repulsor. Espera, espera, espera. A ver qué ha pasado. A ver qué ha pasado exactamente. Columnas inmensas de humo inundan el cielo de Corbon II y las cenizas cubren los páramos devastados por la batalla. Con una capa de polo asfixiante, las fuerzas de Astra Militarum libran batallas contra las fuerzas Ereges y los escuadrones de Valkyrias. Los escuadrones de Valkyrias recién llegados ayudan a los aliados Space Marines a destruir naves y armaduras de la God Death Guard. Sin embargo, estos esfuerzos han supuesto poca ayuda a los ultramarines en Barachias extendidos para detener el avance de la Death Guard en varios frentes. Con suerte, con los cielos empezando a despejarse de naves enemigas, la flota de ultramarines ha podido enviar suministros cada vez más, desembarcando armas y armaduras a sus aliados de campo. Por desgracia, una de las naves de transporte ha sido atacada y se ha visto obligada a aterrizar a cierta distancia a los muros de Barachias. Esta nave en particular llevaba las armas más potentes que desembarcan un transporte de repulso recién llegado a la reserva motorizada del capítulo. El capitán Hedan sabe que dicho vehículo podría cambiar el rumbo de la batalla y ha reunido una fuerza de asalto para recuperar y destruir o destruir el vehículo antes de que caigan manos de la Death Guard. Pues nada, tres tapetes, elegir, el repulso el enmedio, el repulso no puede mover ni disparar ningunces armas durante esta partida. ¡Oh! Es un trofeo. Eliminar una unidad, un punto de victoria, el primer jugador que elimina una unidad, un punto de victoria, eliminar un señor de la guerra, punto de victoria, controlar el objetivo, tres puntos de victoria, el controlador objetivo está a tres menos de distancia y cinco rondas gana. O sea que es un ocupar y mantener. ¡Uh! Pues en todos esos agresors... Lo malo es que no puede entrar adentro y disparar. Mal, 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 mal. ¿Es un ladrillo inútil? Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. ¡Y hasta aquí el 77! Y el 78 viene en breve y haremos la peana y montaremos el keko. Y tendremos ya nuestro repulsor completamente terminado. Si os ha gustado, ya sabéis, dejadnos un like, suscribir, compartir. En breve empezaremos con el resto de la colección. Seguidnos con el Mortal Rems. Dadme ánimos para seguir montando esas miniaturas. Y ahora, eso sí, os dejo con el siguiente vídeo. Pero si estáis en el vídeo en directo, pues seguimos montando aquí a muerte. ¡Hala! Gracias por todo y happy wargaming. ¡Chao!